¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tercer Fútbol. Un gran saludo. Hoy tenemos una entrevista muy particular, bastante especial, de un tema que me agrada mucho, que antes les decía a nuestros protagonistas que me gusta la movida que se está creando a nivel latinoamericano y aquí también con esas como representantes en Ecuador, sobre el colectivo de cuerpas reales, hinchas reales. Para eso estamos con Gina Higuera y con Andalía González, que son fotógrafas ecuatorianas que están en este ámbito de fotografía y también fútbol desde un aspecto más social, de contar historias, de relatar nociones gráficas, por decirlo así, alrededor del balompié. Vamos primero con Gina. ¿Cómo estás? ¿Cómo te has involucrado en este mundo de la fotografía y el fútbol? Gracias Martín. Bueno, yo llegué a cuerpas reales, hinchas reales, por una convocatoria que hizo su fundadora, que es Erika Boguet, una fotógrafa argentina documentalista. Ella abrió por segunda vez la convocatoria al proyecto en el 2021 y ahí fue cuando, al leer cuál era el objetivo del proyecto y que queríamos trabajar en conjunto con otras mujeres para visibilizar los cuerpos no hegemónicos de las hinchas y de las hinchas en toda Latinoamérica. Yo dije, ese proyecto es muy poderoso y bueno, ahí me contacté con ella y empezamos todo un proceso de articulación, de formación y bueno, todavía estábamos con el tema del COVID, pero seguió el proceso para que pudiéramos llegar a estas mujeres y poder contar sus historias por medio de las imágenes. Analia, bienvenida. En tu caso, ¿cuál es tu relación entre el fútbol y la fotografía y cómo te vinculaste a este colectivo? Hola, ¿cómo estás? Yo me vinculé a cuerpas porque la Erika fue mi profe, entonces yo le mostré un poco de mi trabajo, de lo que hacía, porque yo antes era, o sea, soy ex jugadora de fútbol, jugaba en Spuse, jugué cinco años en el año, desde el año 2014, pero juego toda mi vida, sí, entonces cogí un taller con Erika porque ella da talleres de fotografía y ahí le mostré un poco de mi trabajo y después de un tiempo ella me llamó para ser parte del proyecto y de una le dije que sí porque porque me interesa un montón, o sea, me interesa un montón el fútbol y visibilizar a la mujer también. Yo fui parte del segundo, de la segunda edición porque la primera no alcancé porque justo estábamos en el pico del COVID aquí en Ecuador en cuando estaban haciendo la primera edición y ya no alcancé, entonces le dije que de ley voy a hacer el segundo, pero que de ley voy a estar ahí. Chévere. Gina, descríbenos un poco más de qué se trata este colectivo de Cuerpas Reales e Hinchas Reales. Bueno, Cuerpas Reales e Hinchas Reales es un colectivo que busca unir fotógrafas en torno a la imagen de los cuerpos de las mujeres y disidentes que buscan mostrar que hay algo más allá de la imagen hegemónica que tenemos todos de que el fútbol es solamente masculino. Entonces es un proyecto que a través de la imagen ingresa al mundo de estas mujeres y disidentes para mostrar sus historias y para empoderar, empoderarlas de su rol, aunque ellas ya son mujeres empoderadas, más bien para visibilizar estos otros roles y para podernos unir en comunidad, para unir fuerzas para mostrar estas otras caras de lo que está pasando con el fútbol. Analia, ¿cómo ha sido esta experiencia de retratar el fútbol a través de la cámara? ¿Cómo han sido tus años como fotógrafa dedicada a este ámbito? Sabemos que en el fútbol femenino tienes un rol bastante importante en lo que es la fotografía. ¿Cómo ha sido este desarrollo? Ha sido un trabajo súper de investigar también porque, por ejemplo, yo cuando jugaba casi nadie nos iba como que no iban fotógrafos a ver fútbol femenino. Es como que ahora van escasos, o sea, van a los partidos claves. Lo que yo quería demostrar era como que las mujeres también pueden jugar fútbol y han demostrado. Entonces, quería como que darles como que darles ese espacio para que ellas sientan que sí pueden y es como que para que se motiven también porque siento que se motivan mucho ellas saliendo en los medios de comunicación y que tengan fotos y ese tipo de cosas. Gina, justamente yendo un poco con lo conceptual del colectivo, preparando la entrevista veía que en algún momento criticaban, por decirlo así, o observaban que la palabra cuerpa netamente no existe, pero obviamente tiene una intencionalidad. Quizás nos puedes decir algo sobre aquello. Claro que sí. Básicamente, la transformación del lenguaje es algo que es un deber para nosotros como parte del cambio social que se debe dar para apreciar la feminidad y el mejor rol que tiene la mujer. no solamente la mujer, sino también los otros géneros. Y el nombre del proyecto es parte de esa transformación y ese granito de arena que se da para que la gente empiece a hacer conciencia y hacer inclusión en el lenguaje de lo que está pasando. Entonces, no solo la imagen, sino el lenguaje que acompaña la imagen es un referente para hacer esas transformaciones sociales. Y bueno, eso no lo hacemos solamente acá, sino que las personas que estamos muy vinculadas con este tema, ya también empezamos a transformar nuestro lenguaje. Y es un poco molesto para la gente en general, pero es parte de este proceso que venimos trabajando entre todas. Justamente. Analia, ¿cuál es el rol que tiene la mujer en el fútbol? Siento que en años anteriores las mujeres es como que les criticaban mucho porque les decían que eran machonas por jugar fútbol. Pero creo que en estos últimos años, te hablo en Ecuador porque son tres, han habido tres superligas femeninas. Entonces, creo que la gente también es como que ya ha cambiado el chip como que las mujeres sí pueden jugar fútbol. Y creo que es una manera también de expresión jugar fútbol. Como que para que la gente también cambie el chip y diga, las mujeres sí pueden. Y con eso también les ayudan a crecer a las chicas y a que salgan a otros países. Entonces, y siento que eso te ha cambiado un montón aquí, pero creo que sí hay que avanzar un poco más también en el apoyo y ese tipo de cosas. Y Ana, justamente Analia nos describió un poco la postura por ahí que puede ser de las jugadoras, de los actores principales, digamos, de quienes están en una cancha, en este caso en el fútbol femenino. Pero en el caso de las hinchas, de las aficionadas, ¿cómo es esta relación con el fútbol? ¿Qué rol cumple? Bueno, en este trabajo que venimos haciendo, por ejemplo, desde el trabajo que yo realicé, me he dado cuenta que las mujeres han sostenido la hinchada desde el inicio, con poca visibilidad al principio y han ido ganando terreno en la parte de visibilidad, pero en la parte de empuje han estado desde el principio. Entonces, los mismos patrones sociales que se dan a nivel cultural en una región, se replican en las hinchadas del fútbol. Por ejemplo, los hombres iban adelante y las mujeres atrás y ellas cuentan sus historias de mujeres que llevan con los equipos desde que nacieron y cómo ha ido evolucionando este tema y cómo ellas han ido ganando terreno y han ido invirtiendo los roles o simplemente ganando ese rol protagonista en las hinchadas. Entonces, yo creo que las hinchas mujeres juegan un rol fundamental en el fútbol de sostenimiento y de mantenimiento de lo que es la hinchada. O sea, creo que en este momento ya no puedes distinguir entre una hincha mujer y un hincha hombre y es lo que nosotras queremos visibilizar. Analia, nos hablaba llena un poco de lo que es el rol de la hincha en el fútbol. Bueno, aquí en el colectivo yo detecto tres puntos, que serían el arte, el fútbol y la mujer. ¿Cómo se conectan estos puntos en el colectivo? Y quizás si es que hay otros puntos que se podrían considerar para analizar. Creo que la idea más es como que mostrar a la mujer cómo es. O sea, no necesitas hacerle posar como que muestre cosas. Entonces, esa es la idea, como que muestre cómo es y que no esté como que llena. O sea, la mujer misma piensa que los hombres le van a criticar. Es como que siente la pasión del fútbol y esa es la idea. Chévere. Yena, ¿cómo fue más o menos la articulación del colectivo? Ya nos hablaban un poco las dos al inicio cómo se contactaron, sobre todo con Erika, que es quien lidera el colectivo. Pero, ¿cómo se ha ido articulando durante el tiempo que han estado todo lo que es la agrupación de cuerpas reales? Bueno, yo creo que en esos tres conceptos que dijiste ahorita en la pregunta anterior, yo le sumaría el siguiente que responde a esta pregunta. Que es la generación del trabajo en red. Entonces, aparte de tener fútbol, mujeres, disidencias, arte, también el trabajo en red ha estado presente en el colectivo desde que Erika nos llama, nos convoca y empezamos. Ha sido un ejercicio muy lindo porque empezamos a ir a territorio. Ellas nos dan pautas generales, pero después nos reunimos todas. Vemos el trabajo, contamos las historias y luego de que ya llevamos un tiempo avanzado, buscamos los espacios de visibilización en diferentes lugares. Entonces, es un proceso muy completo y es un proceso que está vivo. Se hizo la primera y la segunda edición, pero seguramente habrá una tercera y valga el espacio para la invitación para las hinchas ecuatorianas que quieran ser parte de ese trabajo de visibilización. Entonces, así trabajamos, nos guían, nos retroalimentan, mostramos lo que hacemos, nos ponen una tutora por grupos para ver el trabajo y al mismo tiempo entonces nos formamos y formamos el logo y crecemos todas juntas. Ese es el... Excelente. Analia, han tenido ciertas experiencias, me supongo, a lo largo de lo que ha sido desarrollarse en este colectivo y una funcionalidad que seguramente la vienen cumpliendo. Por ahí, ¿cuál es la experiencia con la fotografía y el fútbol que tú más recuerdas y más te puede representar a primer razonamiento a la cabeza? ¿Dentro del colectivo? Sí, o bueno, también si tienes otra parte que pueda representar. Sí, sí, o sea, el colectivo es como que me ha abierto un montón de puertos y también ha abierto al Ecuador para que el fútbol del Ecuador también sea conocido y creo que eso ha sido importante también. Destaco el colectivo porque las chicas son muy colaboradoras y nos han ayudado un montón, a Gina y a Mía, para poder saber... O sea, nos han tenido también paciencia porque hay veces que... Por ejemplo, yo estudiaba y hay veces que no enviaba las fotos y me decían, pero envía porque ya tenemos que ver y tenemos que editar y esas cosas. Y creo que... Ellas nos han ayudado mucho y creo que esa es una de las experiencias más bonitas porque nos conectábamos por Zoom, es como que no les conocíamos de persona. Entonces creo que eso también... Ese como apego que pasó en el COVID también me gustó un montón porque aprendí un montón de ellas también. Y bueno, también fuera del colectivo quizás, un poco más en lo personal, fin de semana, cada fin de semana estás recorriendo canchas, fotografías diferentes, jugadoras, ¿una experiencia que se te venga a la mente sobre esta labor? Hay un montón. Lo que pasa es que yo soy fotógrafa de las niñas, pero cuando tengo tiempo y no se me cruzan los horarios, intento ir a los partidos para tener fotos y visibles a los demás equipos también. Porque me gusta el fútbol femenino, o sea, en general el fútbol. Pero las mejores experiencias son con las chicas porque algunas de las jugadoras fueron mis compañeras. Por ejemplo, Merly Zambrano, ella fue una de mis compañeras de mi esposo. Entonces nos llevamos un montón y es como que siento que con ellas conecto un montón y es un poco más fácil tomarles fotos porque no es que se esconden de mí, es como que, o sea, son como son y ahí hay, o sea, la esencia es la que entre, porque yo también siento que era jugadora, entonces esa esencia no se ha perdido, entonces eso también me ayuda mucho que las fotos salgan como salen. En tu caso, Gina, ¿qué experiencia o experiencias te ha venido dando el colectivo hasta el momento? Bueno, con las hinchas. Yo realmente soy de Colombia y vivo en Ecuador hace mucho tiempo, pero a través del proyecto me he podido acercar mucho a lo que es la cultura del país. En mi familia tengo muchas futbolistas en Colombia y representan a mi país y claro, cuando yo vi esto yo dije que quiero hacerlo, tenía que hacerlo acá porque es donde estoy viviendo y para mí el proyecto me ha permitido abrir una puerta de intercambio, de cultural, de ir a sus casas, es un proyecto muy personal, es un proyecto donde tú vas, conoces la persona, la familia, sabes de dónde viene la pasión por ese equipo, he encontrado historias donde desde los abuelos, los papás, ahora ellas y los hijos van todos juntos y siempre han estado ahí, entonces creo que es un proyecto que te alimenta, ¿no? Que tú vas a hacer un trabajo pero sales siempre con una historia de vida detrás y eso te permite acercarte a la gente, acercarte al equipo y conocer cada día más sobre esto. Continúo contigo Lina, ¿qué consideras tú que le aporta este colectivo socialmente? ¿Cuál es el concepto social que tiene el colectivo? El concepto social es en este momento de visibilización del rol de la mujer en el fútbol y de la mujer y de las residentes con cuerpos reales, siendo personas auténticas que están allí, pero creo que a mediano y a largo plazo va a tener un rol bastante histórico y de memoria de todo lo que va pasando y cómo va pasando tras bambalinas, en las canchas, en las hinchas, toda la historia del fútbol, entonces creo que tiene dos roles sociales fundamentales, uno de visibilización y otro de memoria histórica. Analia, la misma pregunta pero enfocada al fútbol, ¿qué le aporta el colectivo al fútbol? Lo que yo siento es que aporta para que históricamente las mujeres sean parte del fútbol, no que el fútbol es masculino o femenino, el fútbol es fútbol y creo que no tiene género, entonces creo que que seamos parte del fútbol ya eso es lo que creo que significaría para el fútbol, que las mujeres también somos parte del fútbol, como hinchas, como jugadoras, como árbitras, como fotógrafas, como todo así. Ok, tengo dos preguntas para ir cerrando. Gina, ¿qué es para ti la fotografía? Para mí la fotografía es hacer poemas con luz y creo que endosocial constituye una herramienta poderosa para la transformación y para la denuncia y también para la visibilización de temas importantes como este. En tu caso, Analia, ¿qué es para ti la fotografía? Para mí es pasión y igualdad también. Y ahora, para cerrar, Gina, ¿para ti qué es el fútbol? Bueno, para mí el fútbol es una pasión que mueve el mundo, es una de las pasiones que mueve el mundo, pero es una pasión muy especial porque está muy ligada a nuestra cultura y siento que hay mucho por explorar a través de esta pasión que es el fútbol. Y para ti, Analia, ¿qué es el fútbol? Para mí el fútbol es parte de mi vida, o sea, es mi vida. Sin fútbol no sería yo así y no haría lo que hago tampoco. Bueno, ahora sí, para cerrar, a cada una le voy a preguntar ¿cuáles son sus proyectos o perspectivas a futuro enfocadas en fotografía y fútbol? Gina. Bueno, con fotografía yo quiero replicar este proyecto, mi participación en este proyecto en Colombia y también quiero seguir trabajando con las hinchas de la liga aquí porque creo que todavía no he llegado a todas esas hinchas que si están escuchando este programa en este momento están súper invitadas a participar. Como te decía, si tú eres de esta hinchada, llámalas, vengan. Este proyecto está vivo y las estamos buscando. Entonces sería lindo continuar y profundizar con este trabajo. Ok, bien. Analia, ¿proyectos a futuro fútbol fotografía? Lo que a mí me gustaría es hacer un fotolibro sobre fútbol femenino pero también, o sea, si es que la Erika sigue con el proyecto o sea, quisiera seguir y ayudar como para que los equipos femeninos generen hinchada porque es muy complicado que un equipo de fútbol femenino tenga hinchada entonces creo que también eso, visibilizar un hincha de fútbol femenino también sería, bueno, eso. Gina Higuera y Analia González del colectivo Cuerpas Reales, hinchas reales del tercer fútbol. Les agradezco mucho. Una despedida, Gina, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación, Martín. Gracias por abrirle el espacio al colectivo y bueno, siéntanse libres de contactarnos también las fotógrafas y las hinchas para acogerlas dentro de este hermoso proyecto. Analia, una invitación para cerrar al colectivo. Les invito a que vayan a ver fútbol femenino porque se ve mucho talento y que disfruten la fiesta del fútbol sin violencia también. Muchas gracias. Un abrazo a ambos. Igual, gracias a ti. Gracias, chicas. Suerte. Chao. Gracias. 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 Gracias.